Buenos días en Táchira, amanecemos con información que se genera desde Protección Civil en cuanto a las consecuencias que han dejado las lluvias. En el municipio Torbes, en el sector La Mina de Vega de Asa, dos personas murieron de 53 y 40 años aproximadamente, luego que intentaron cruzar un tramo cubierto de lodo en un camión 350. Al verse atascado el vehículo, salieron y fueron arrastrados por la quebrada La Chaucha. También siete viviendas se vieron afectadas por el colapso de paredes y anegadas. Se reportó la caída de árboles en varias vías de acceso hacia el municipio Torbes. El reporte que refiere Protección Civil para el momento en que ocurrieron estos hechos es el de fuertes ráfagas de vientos que superaron los 55 kilómetros por hora.